Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma Menaza Hola, ¿qué tal? Bienvenida ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Bien, bien ¿Con calor, con calor? Con calor, pero bien, tranquila Tranquila Contenta, sin tantas amenazas de destrucción Me parece ¿Que el virus se ha debilitado? Me parece que sí, que se debilitó Y también pudieron votar en el norte En Galicia y en el País Vasco O sea, que es un acto democrático que aplaudo Y eso también tranquiliza los ánimos, ¿no? Porque es sacar al pueblo de una inercia Y meterlo en un carril otro ¿No? Con más ilusiones, con más ideas Me pareció bien eso Y bueno, y aquí estamos nuevamente Este... Hoy escribí un cuento, ¿sí? Que se llama A eso de las seis A eso de las seis Anota A eso de las seis Adelante, a ver qué tal Bueno Ahora no son las seis de la tarde Sino que es un espacio sin fin ni contornos Él está al borde de la ventana A la altura de los ojos de ella Pero entre ambos hay un tramo insalvable Peor que un espacio Porque el espacio se cubre con alas Peor que el abismo Porque el abismo se colma de esperanzas Hasta las palabras se han vengado Cobrando cuerpo Reclamando densidad Y revueltas y sofocadas Han formado un pantano Fango con alambradas de púas Que se interponen Entre nosotros y la vida Durante algunos días Alrededor de las seis Nos sonreíamos desde la ventana Y cambiábamos Las telefónicas palabras Que se cruzan sin mayor trascendencia Un buenas tardes Un cómo estás Un silencio y una mirada Que hablaba de nosotros Más allá de la presencia Y de las ilusiones Una mirada que transportaba Un deseo similar Ser nosotros Por una hora Que era lo que duraba Tu clase de música Y los ensayos Yo de nuevo Lápiz en mano Trazando Los firmes rasgos De mis modelos Y de nuevo Abriendo la ventana En la tarde estival Para mejor Aprovechar la claridad De vez en cuando Alzaba los ojos A la ventana Del cuarto piso Justo enfrente de la mía Y se perdía en la tarde El alma Cargada de sombras Para aprovechar La luz del día Siempre abría la ventana A esa hora Mi habitación De trabajo No disfrutaba De mucha claridad Porque a pocos metros Se alzaba El otro cuerpo Del edificio Levanté los ojos Y percibí La casi indefinida Presencia Y un hombre Que me miraba Desde la ventana Del piso De enfrente Él también Era un artista Vestida Con la ropa De trabajo Un elegante Vestido O un traje Según la ocasión Que luego cubriría Con un guardapolvo Color gris Para que se manche Con comodidad Todas las mañanas Me dirijo A mi estudio Siempre llevo Bajo el brazo Algunos libros De pintores Algunas fotografías Algunos trabajos Empezados a lápiz Y como si fuese Un templo Comienzo el día Con los mismos rituales Saludos sonrientes A algunos vecinos Que como yo Salen siempre A la misma hora Rumbo a su trabajo Y otros Que ya están en pie Como el muchacho Que barre la vereda Del negocio O el portero Que limpia los bronces O las madres Que llevan los niños Al colegio Cruzo la ciudad Hasta llegar Al margen del río Pensando con insistencia Que hermoso Estará el río Con esta neblina Pero esto no es el mar Me digo Y sonrío Pero sigo caminando Frente al río Canturreando Alguna canción Inolvidable Cruzo luego Una plaza Que está protegida Por un templo judío Que tiene custodia policial El cuidador De la plaza Que me ve Todas las mañanas Me saluda Con una sonrisa Algunos desocupados Se sientan En los bancos De la plaza Esperar que comience El nuevo día Con alguna esperanza De pan Para los suyos Llego al edificio Del estudio Las puertas Están entreabiertas Propiciando Las llegadas De todos Los que comenzamos El día No hay silencios De reproche Toda la paz Recibiéndonos No hay ninguna Una línea impensada Una forma Un color Sombras entre la luz Luz que se vuelve oscura Frente al sol Cuerpos difuminados Volumen abstraído Que me hace entrar En la pintura abstracta Nada Suspende el vuelo Solo el viento Con sus alas Suscita Una infinita música Que escucho Lentamente En el final De la tarde Llegamos a la música La cita era eso De las seis de la tarde Cuando por la ventana abierta De mi estudio Quedaba Su ventana abierta Separados Por un espacio En blanco Que a su vez Separaba Como un vacío Infranqueable Los dos cuerpos Del edificio Escuchaba la voz Del tenor Que ensayaba Sus óperas Que entraban Como flechas Dirigidas a mí Que tocaban Mis manos Y mis pinceles Que se abrían Y se deslizaban Por el lino Como una caricia Coloreada por el color A veces Como un filo Estilete Y a veces Como una escoba Que barra el camino Que se me ensancha Y que a veces Me oprime Y me desvela Tanto Que tengo Que borrarlo todo La cita Era eso De las seis En que él Cantaba un aria En mi ventana Y todos los estertores Del tiempo Caían Como un disparate real Y todo se inundaba De voces Y colores En una sola Enunciación De gracia De mi gracia Y de tu gracia Que se juntaban Y todo Creaba Una atmósfera Irresistible Él Dejaba Dejaba que me ensueñe En sí mismada Por sus estremecimientos Y todas las modulaciones Se juntaban Y estábamos unidos En esa cita De las seis De la tarde Aproximadamente Hasta que un día La ventana No se abrió Un día Tu ventana No pudo abrirse Y me enteré Que habías partido Hacia otros horizontes Y me quedé sola En la cárcel Feliz de mi retina Pero sin las luces De tu compás ardiente En una esfera Transparente Donde adivinaba Una pequeña Proporción De oro De un oro Que nunca llegará Porque no espero Su presencia Solo la luz La luz del sol Metiéndose Entre mis ropas Que semejan Tus acordes Un mar cercano Con una celeste Cuadratura Un mar de sueños Que se extinguen Una presencia Insolayable Que me recuerda Nuestra cita Cuando caía el sol Y donde ahora Solo mora el viento Transformando Y transportando Sonidos apagados Ahora Que tu voz Se perdió En el espacio Que tenía De azul Blanco Y añil En una fila En una fina Tela de araña Que se deshace Entre mis manos Sin lograr La forma De tu ausencia A solas Con la maternidad De los colores Alegría Rosadamente Rosa Y mis ojos Sin receta Envejecidos Arrojan mi paleta Sobre esa ventana Que se entreabría Eso de las seis Todos los días Y que por tu Y que por tu ausencia Se convirtió En un Extraño Precipicio Donde me arrojo Cada tarde Sin escuchar Sonidos Solo color Y una incierta Autografía De líneas Que se entrecruzan Y se pierden Y ahí termino Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo había empezado? Porque se hablan ahí Los dos ¿Y cómo Puede recordarme Cómo empezó el cuento? Ahora no son Las seis de la tarde Sino que es un espacio Sin fin Sin contorno Ok Y que se miran ¿No? Ahí se encuentran Ahí ya se encuentran Claro, él está al borde De la ventana A la altura De los ojos De ella Pero entre ambos Hay un tramo Insalvable ¿No? Un espacio Que separa Un primer cuerpo De un segundo cuerpo Del edificio Pero las ventanas Estaban enfrentadas A la misma altura Ok Y él ensayaba Sus cantos de ópera Claro Y después la historia Va sobre ella ¿No? Y es ella Que empieza a contar Su historia Y después va sobre ella Y ella que pinta Y que es Que dibuja Y que está Con los pinceles Y lo que la música La voz de él Le produce en ella Cuando ella pinta Y él canta A eso de las seis ¿No? Y este Bueno hasta que Se encuentró Y después la ausencia Y después no se abrió La ventana Nunca más ¿No? Él se fue En busca de otros horizontes Porque viste De gira Se habrá ido Y este Y un pedazo de oro Dice ahí Que no entrará El oro Porque yo no lo espero Digo ¿No? Y este Y bueno Y la desazón de ella Y cómo cambia Toda la historieta Pero ella está Se quedó sola Madre de los colores Como dice Una madre Coloreada de rosa ¿No? Sí, sí Que está muy bien A solas con la maternidad De los colores Eso es Con la maternidad De los colores Sí Alegría Rosadamente Rosa ¿No? Y mis ojos Sí Bueno Era un lindo ambiente Un lindo ambiente Ese del artista Sí Él también Era un artista Sí Pero diferente ¿No? Su material Era diferente Sí Pero era una voz ¿No? Sí Pero Nunca hablaron ¿No? Esas pequeñas Palabras telefónicas Que digo Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes Eso ¿No? Así como Todo bien Bueno Y ahí empezaba Él su clase O O su ensayo ¿No? Ensayaba Ópera Y bueno Nada Un encuentro De dos A través De él El espacio Que separa ¿Viste? Como siempre Hay un vacío ¿Eh? Porque estaban Los dos En el mismo A la misma altura En el cuarto piso Pero entre ellos Había un hueco Espacial ¿No? Había espacio Entre ellos Eso del espacio Entre dos Que importante También ¿No? Donde él Pero bueno Era la relación De ella con él ¿No? Sí Sí Digo porque Pensaba Que ese vacío Ese espacio Del cual hablas ¿No? Que estaba Rellenado Por la voz De él Cada vez Que era seis Se ponía a cantar ¿No? Sí Y esos Encuentros Que son Encuentros ¿No? Son dos Humanidades Humanidades Que se Que se Juntan ¿No? Ahí En un instante En una hora Pero que están Juntos Ahí ¿No? Él sabía Que ella Estaba dibujando Con la ventana Abierta Que abría Para que entre El último Sobre una tarde ¿No? Y él sabía Y ella sabía Que eran dos artistas Y que había Un hilo Que los unían Ah Que él Cantaba Para ella ¿No? De alguna manera Y a mí me parece Que sí Él cantaba Para ella Porque sabía Que ella Estaba Escuchándolo Y que estaba Estaba pintando Y dibujando Y escribiendo ¿No? Bueno Muy bien Pero sabés Que es el último Cuento De la temporada ¿Verdad? Sí Va a haber Una separación Ahora Ah El espacio Entre los dos Entre nosotras dos Y con el público También va a haber Un espacio Con una promesa Una promesa De vuelta Norma ¿Vuelve? Una promesa De volver Con la frente Marchita Claro Porque entonces Un programa Como ese ¿Por qué Lo iríamos A interrumpir? Ah Que no ¿No? Que siga Sigamos 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 Dando leche Dale Que vamos a ver En principio No hay ninguna razón Para interrumpir Seguimos Estando Tú sigues escribiendo Así que Este Pero va a haber Una interrupción ¿No? De vacaciones Vamos un poco De vacaciones A ver ¿Cómo es eso? Yo creo Que volvemos Volvemos En la semana Del Mira Si miro bien Siempre Agosto Es infernal Sí Sí Volvemos Veremos Si volvemos De la temporada Con Con las actividades De la escuela Grupo Cero O si La televisión Grupo Cero Tiene Otro Otro ritmo Ah Por eso También No esperamos Ordenes Me parece Que sí La televisión Grupo Cero Dice Adelante Sigan Se toman Una semana De vacaciones Y ya está ¿Ah sí? Muy bien Norma Una semana De vacaciones Solamente Quiere Muy bien Y si no Seguimos ¿No? Si no Claro Bueno Vamos hablando De acuerdo ¿Por qué no me haces Escuchar un poema? Sí Por supuesto Entonces Espera Porque estuve Buscando ahí El adolescente Manchas Figuras impenetrables Matriz de alguna forma Alteridad jugada en el silencio Que vuelve oscura la potencia En el centro Un hueco Celeste Como océano interrumpido Mostrando un niño desvalido Queriendo ser un padre Una historia de amor Que no quedó inconclusa Principio sin principio Solo pases del tiempo A veces regresando A la cuerda vibrátil Que resuena otra vez en el aire Dibujando un destino Principiante de amortiguadas iluminaciones Juegan los niños El paso adolescente Con geometrías distorsionadas Que tironean de un hilo Puntos desplazados De los márgenes de la esfera Armando un universo De regiones Que insisten En contradichos habituales Aquellos Que la razón esgrime Mientras que el corazón Afloja coherencias ¿Qué fuegos Incendiarán la prisión Para que salga el dragón De siete colas Envuelto en llamas Rugiendo al aire Victoria lograda Con esa obstinación Con que se guardan Los secretos Miedosos y confusos Ahora que una muchacha Corre detrás de ellos Ahora que el momento Ha llegado Y que no queda bien Tanto suspiro Es una pregunta Lo último La última estrofa Es toda una pregunta Es difícil leerlo ahí Con todo eso Como pregunta A ver cómo lo decís Como pregunta entonces Porque es ¿Qué fuego Incendiarán la prisión Para que salga el dragón De siete colas Envuelto en llamas Rugiendo al aire La victoria lograda Con esa obstinación Con que se guardan Los secretos Miedosos y confusos Ahora que una muchacha Corre detrás de ellos Ahora que el momento Ha llegado Y que no queda bien Tanto suspiro Y que no queda bien Tanto suspiro Sí Muy bien Sigo Sí Después de la adolescencia Un hombre Un hombre Se hace solo Que no lo hice Que no lo hice yo Que no bastaron Mis afanes Fueron ineficaces Mis corridas Mis fatuas Ilusiones desmedidas Más bien Faltó el consuelo De una puerta Traspasada De ruidos Y pisadas Cuando llegada Al sol Y a su rayo Ese punto De partida Que no fue El cántaro A la fuente Que se rompió De soledad Con infortunios Pagados De antemano Como limosna ciega Por la vida vivida Contada en unidades Monedas De una a una Cayendo del ojo A la mejía Quiere Y no quiere serlo Y no quiere serlo Pero nació Gritando Como socorro De aire Que expande Las velas Del navío Para emprender El viaje Islas Sueños Verdes Codornices Sus codos Sus codos Empujando Multitudes Sus tibios Dulces Años En la hondura De un monte Sin trazos Confundibles Un tremendo Estirón Entre la humedad De las torres Ciudadanas Y torrentes El agoso Sin piedra En que sentarse Algo Tal vez Un número Perdido Un cuerpo Retorcido Lejano Perdido Entre los ojos Que saben De su oficio Mis ojos De gitana De adivina De sombras No dejaré De hacer Hasta el día Que vuelva Pasearé A mi animal Lo tenderé Majestuoso Una tarde De otoño Ordenaré Con mi mirada El mapa No tendré Heridas Y diré Así es la vida La vida Tanta vida Subida A la garganta Ahogando El yo no fui Yo no lo hice Un hombre Se hace solo Qué bueno Qué madre Bueno Otro Un hombre Lo encontré Lo encontré En una contracción Donde la tierra Reclamaba Mis marcas En la urgencia Pidiendo el orden De lo desajustado En medio De una noche Que traía Como ecos Ladridos Y alquinias De la luna Para soplar Un aleteo gris Desvaneciendo Los colores Del paisaje Sombras Quietud Quietud Insoportable Desvanecían Lejano 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 de razón Desparramando A tiempo La cabellera Sobre la almohada Harta De contestar Preguntas Amé el sabor De la mutación De las frutas Cuando se vuelven Tentadoras Y se ofrecen Dejando de lado Su inconstancia Y predigan Su fe Entre susurros Clandestinos Todo se volvió Extraño Y el señor De ojos Tristes Y duros El dueño De los frutos Y las hierbas Rompió La máscara La cáscara Marina Puso Aceitosa Lumbre Sobre el desnudo Cuerpo De la perla Derramó El agua ardiente Desalojando La aspereza De la culpa Venganza Del pecado Y desató Uno a uno Los días venideros Las cifras De la ausencia Y de la dicha Aceptando Lo dado Qué bueno, ¿no? Qué historia del hombre Sí Sí Aceptando Lo dado Lo dado, claro Renunciando A la culpa Aceptando Lo dado Sí La culpa De un crimen No ha acontecido Dice La venganza Del pecado Ah La culpa Es la venganza Del pecado Aceptando Aceptando Lo dado Qué bueno, ¿eh? ¿No? Como una Viste Esa inteligencia Del Poema, ¿no? Sí Qué bueno Muy bien Muy bien Muy bien Pues yo escribí Mi ejercicio Hiciste los deberes Hice los deberes Sí, Norma Hiciste los deberes A ver Dónde está Se titula La hucha Hucha La hucha Sí, la hucha Alcancía, ¿no? La alcancía Pero ahí no sé por qué Historia Con la hucha Sí, sí Es un diálogo Ah Ya te lo digo No hay que aventurarse A ciegas No es una hoja En blanco Ni siquiera la vida El amor O una mirada Esplayándose Más allá Del horizonte Es el mar ¿Entiendes? Mar adentro Sin camino Sin límite Pero navegar Es navegar Los cuentos De los viejos Corren Como el viento Y se van No son cuentos Los viejos No alteran El tiempo Transmiten Las historias De la luna Historias Sobrenaturales La mar El candilada La mar Estrofa infinita Nunca Contese Igual a sí misma La historia De la hucha No te la sabes ¿Verdad? Son leyendas Que atemorizan A los marineros No La historia De la hucha No te la sabes ¿Verdad? Son leyendas Que atemorizan A los marineros Sin mundos Escucha Aparece una luz blanca Que sale del horizonte Como un arco Se acerca Se acerca Tanto que envuelve El barco Luz y horizonte Abrazándose El nivel del mar Se pierde En un rumor De olas La radio Empieza a captar Ondas desproporcionadas Varios idiomas Resuenan Dando cuenta De conquistas Guerras Economías Perversas Y algún Dicen Dicen que ahí Dicen que de ahí Viene el tiempo Que va cayendo Como gotas De oscuridad Se diluye En la luz Y poco a poco Quedan Difuminando Difuminado En un claro En un claro Plateado Hasta llegar Al gris De un día Nublado Es como un sueño Porque cuando el barco Retoma el camino Del puerto Se abre el horizonte A lo lejos La mar Pierde Su color De espejo Los ojos Deslumbrados Parecen Despertarse Vuelven Hasta aquí Y no encuentran Lo que dejaron No se sabe Si por la Inmovilidad Del barco En la hucha Su tiempo Detenido O si aquí El rugir De las tentativas Alcanzó Pérdidas Y todo Quedó nuevo Qué imaginación ¿Eh? Sí, ¿no? Bien Está bien Al final La hucha El barco Estaba dentro De una hucha O la hucha Estaba dentro Del barco El barco Está dentro De la hucha Ah, ah Pero como un fenómeno Como un fenómeno Natural, ¿no? Como si fuese Un fenómeno natural Sí, sí Y después Esa imagen ¿No? De la hucha Dando monedas Moneditas Monedones De agota ¿No? De agota Eso lo comparás Con la vida No lo sé Muy bien Se fue Armando algo Porque después Sí, al final Lo pongo ahí Como Como algo Pero no No lo termino De entender No te creas Bueno, bueno No importa Pero está muy bien Escrito Está muy bien Escrito Entonces Ahí Muy bien La historieta Seguimos practicando Eso Sigamos Sigamos Practicando Entonces ¿Algún mensaje Para los Tereespectadores De Grupo Cero? Norma Para sus vacaciones Porque me imagino Que habrá muchos También Que están mirando Eso Con deseo De poder escribir O con Estando ya Escribiendo ¿Quién nos mira? ¿Quién escucha Los cuentos de Norma? Parece que Hay varias personas ¿No? Sí, sí Hay bastante personas ¿No? Bueno Pero Este Unas vacaciones Hay que tomarse Ok Somos Trabajadores Hay que tomarse Vacaciones Aunque Aunque después Estemos encerrados En casa Espero que no ¿No? Pero hay que tomarse Hay que Cortar un poco ¿No? Para volver nuevo Eso Vamos a volver Sí, claro Cuando se retomen Todas las actividades Ya lo podemos Ir anunciando También ¿No? De vez en cuando Bueno Podemos seguir Compartiendo Los números Que tenemos Que tenemos También Y no sé cuántos ¿No? Sí Sí Bueno Eso es También ¿No? Para hacer circular Los cuentos Sí Y el libro Porque Norma Tiene un libro De los cuentos De Norma Sí Creo que lo tengo Por aquí Lo debo tener Por aquí No, no Lo tengo por aquí No, no sé Dónde está Ha cambiado También Esos fueron Pero sí Esa es una buena idea Ir pasando Entonces Los cuentos Que ya tenemos Realizados Los seguimos Haciendo circular ¿No? Sí Les invitamos A que vayan Haciendo circular Los cuentos De Norma Muy bien Bueno Felices vacaciones Norma Muchas gracias Al mar Me han mandado Al mar En medio Del barco Ahí Las aguas Y ese torrente De azul Que no sé Qué le pasaba Que se transformaba Bueno Seguimos Entonces Después El mar El mar Era un goteo ¿Era un? Un goteo Ajá De la hucha Sí, sí De la hucha Está bueno Bueno Un besito Un beso Hasta la próxima Felices vacaciones Hasta la vuelta Chao Norma Chao Chao ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 9-1 758-1940